Bueno, seguimos con Final Fantasy X, bienvenidos a un capítulo más chicos, estamos en el capítulo 81 Y bueno, en el episodio de hoy vamos a intentar sacar un par de trofeos, que van a ser dos Vamos a intentar, bueno, sacar el trofeo correspondiente por conseguir todas las esferas de Jets En este capítulo, bueno, conseguiremos la que nos quedan, que son cuatro, si no me equivoco Y bueno, uno más, un trofeo más va a ser por comprar todas las esferas en el auditorio de Luka Las esferas de audio y las esferas de vídeo, pero para esto, bueno, principalmente hace falta conseguir antes mucha pasta, ¿vale? Porque no son baratas precisamente estas esferas Así que vamos a ver, vamos a mirar a cuánta pasta tenemos, 800.000, vale, casi, bueno Pues antes de hacer nada vamos a intentar conseguir la esfera de Jets, que se encontraba justamente aquí ¿Verdad? Creo que sí, sí, aquí está, vale, no se llegó a coger, bueno Pues venga, a por ella, vamos a ojearla Si no me equivoco, esta esfera solamente aparece cuando se consigue el barco volador Antes imposible, de hecho La primera vez que visitamos Luka no está aquí ¿Verdad? 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 Mi forma no necesita ningún trabajo, soy el gran Jett, es para mi niño No te preocupes, Jets Zidus está bien equilibrado Está a Fort Hotel, chaval Venga, sí, deja de filmarle Que igual si no Te pega un puñetazo Vamos a ver Vale, antes de irnos Vamos a conseguir otra cosa más Que va a ser el símbolo de mercurio de Waka Que está justamente en esta taquilla En los vestuarios Símbolo de mercurio, vale A ver, si no me equivoco, pensaba yo que no Fijaros, este símbolo se puede conseguir Ya sí, la primera vez que venimos a Luka Pensaba yo que no, pero Pues sí, se puede conseguir, vale De todas formas, si lo dejáis Como veis ahora, pues también se puede sacar Vale, cuando conseguís el barco Pues os dirigís aquí a Luka Los vestuarios y lo cogéis De todas formas, ya sabéis Bueno, para mejorar este símbolo Pues hace falta el arma celestial de Waka Que aún no está conseguida, si no me equivoco Además, sí, me parece que no A ver, Waka, ¿dónde estás? No, no está, vale El arma en cuestión es campeón mundial Vale, se consigue en el Blitz A ver, este es el vestuario de los Luka Wares Está previo del paso Vale, pues me voy Venga, ahí te quedas, tío Que me comes Pues eso, este arma de Waka se consigue en el Blitz Si no me equivoco Hay que ganar a la mitad una liga Es decir, cinco partidos Tras esto En el bar de Luka Si no me equivoco, la dependienta del bar Nos ofrece este arma Para Waka Pero para eso, como digo Pues hace falta ganar un par de partidos Que son cinco si no me equivoco En total, vale, así que A ver, vamos a conseguir ahora Las esferas de audio y de vídeo En el auditorio Vamos a ver Para conseguir pasta rápida Pues ya os mostré un par de trucos Chicos, en toda la serie Si no me equivoco Os mostré dos trucos Uno, bueno, el de comprar defensas En Kilika A la vendedora Para después reformarlas con Revitalia en apuros Y así, bueno Pues al venderlas Sacaría muchísima pasta En poco tiempo, vale Así que Vamos a ver Buenas tardes ¿Desean entrar en la sala principal? Pues sí Va a ser que sí A ti no he venido a verte A ver Vale, ¿cómo cojones voy a poner esferas Si no tengo? Ni de audio, ni de vídeo Ni de nada Vale, hay que comprarlas Vamos a ver Ahora viene Viene lo bueno Viene Gastar toda la pasta Vamos a ver ¿No se lleva alguna esfera de audio Exclusiva de este auditorio? Pues sí Majete Vamos a ver 68 En total A 2000 giles cada una Hace un total de 136.000 giles Vale, pues venga Vamos a pedirlas todas Que sí, coño Venga, dámelas todas Vale Muy bien A ver Pues está claro Para qué es esto Esto es para escuchar Toda la banda sonora Al comprarlas todas Venimos aquí Bueno, al comprar unas cuantas Las que sean Venimos aquí Y las reproducimos Con este Este pequeño terminal Que hay aquí Están todas Si no me equivoco Todas las melodías Del juego A ver Vamos a escuchar una Para ver como Como es esto Vamos a ver Vamos a escuchar La de los combates Venga La música de los combates Vale 10 páginas 68 canciones No está mal Vale, venga Se acabó A ver De vídeo no hay ninguna ¿Verdad? Nada Son 50 en total Pues venga Vamos a comprarlas A gastar más pasta Joder No puede ser Tío Me vais a arruinar A ver Creo que se compraron A este tipo Tan entrañable A este duendecillo ¿No quisiera guardar Recuerdos en su viaje En las esferas de vídeo? Pues sí Por favor Cierra los ojos Y concéntrese No me fío Tío ¿Qué me vas a hacer? 50 Vale 5000 kilos Joder Estas son más caras Hostia puta Tío Pues venga Como nos sobra la pasta Pues pedimos todas Vale Bien A ver Genial Pues está claro También para qué es esto Chicos Para ver todas las secuencias Del juego Muy bien 10 páginas Hacen un total De 50 escenas de vídeo Vale Aunque si no me equivoco Hay más Sí hay más Más secuencias de vídeo Dado que no hemos Completado el juego todavía Porque aquí A ver si no me equivoco Faltan todavía Las escenas finales Sí Pues entonces El trofeo quizás No va a saltar Hace falta conseguir Más Más esferas De estas Igual no A ver si es que El trofeo tiene que saltar Pero No ha saltado Bueno ¿Por qué narices No salta el trofeo? Vamos a ver Si ya hemos comprado todas Ah vale También hace falta Coger esto Un pack De audio Vale Solamente están disponibles Cuando se compran todas Ahora sí Cinefilo Vale Muy bien Esto Quizás no lo sabía yo No sabía que Salían más esferas De audio Al comprar todas Las principales Pero bueno Ahí está el trofeo Muy bien A ver 71 Vale Hemos comprado Tres más No Tres no Eran 60 Sí Hemos comprado Tres más Tómalo A ver Esto que mierda es Tío Venga ya El salmo de Tidus A ver Bueno Lo que me faltaba Bueno Esto si no me equivoco Ya se escuchó una vez En Macalania Fue parte de la historia Vimos a Tidus En una En un flashback De esos Cantar esta Esta melodía De Yevon Y este vale También se escuchó Muy bien Nada Pues venga La que no se escuchó Fue el de Waka Si no me equivoco Esa no la Escuchamos en ningún momento Del juego Pero En fin Tampoco son nada Del otro mundo Bueno Vale pues el trofeo Por lo menos ha saltado Muy bien Ya tenemos uno más Vamos a por el siguiente A ver A ver Quita gordo Del medio Deja de pasar Tío Hostias Aquí está Waka A ver Hola tío Cuanto tiempo No estabas preso No No Esos monstruos Son pushoversos Te diré O Flicio A cualquier Priest O Eh Sorry Esa es nuestra Esa es la culpa Que te cerraron No No Problemas Nada Para un cliente ¿Eh? Anda Una hermana Villanueva Villanueva ¿Y cómo fue? Estará muerta tío Si no la has vuelto a ver Estará ya Estará criando malvas ¿Eh? Es nada Digo Gracias Vale Juan tiene la mercancía De modo que tu hermano Te la robó Tío Joder Vaya hermanos Bueno Juan como ya sabéis Está en McAlaney Al principio Chicos del bosque Donde le compramos Bueno Donde conseguimos Mejor dicho Armas y defensas Con cuatro espacios Así que Pues Aquí creo que ya No hay más que hacer Sí Bueno Queda conseguir El arma celestial De Waka Pero De momento No se puede No se puede O quizás sí Vamos a intentarlo Venga Vamos a ir al bar Ya que estamos aquí Porque igual A lo mejor salta y todo Ese arma Nos lo dan Vamos a ver Además estoy pensando Sí Solamente nos queda Ese arma El de Waka Para Lo que es Completar todas Las armas De los personajes Y por ello Y por ello Creo que no estaban Otro trofeo más A ver Sí Están todas Vale La de Riku La de Tidu La de Yuna La de Kimari La de Auron Y la de Lu Perfecto La de Riku No está mejorada Pero bueno Esto no cuenta Para conseguir El El trofeo ese Con conseguir el arma Supongo yo Pues valdrá Así que a ver La dependiente Que nos cuenta Vamos Suéltame el arma Chiquilla A ver Pronto llegará la calma Estoy seguro Que el venerable Supremo Mika Se alegrará De este letéreo Vale No me interesa Eh Jugador estrella Tienes aquello ¿Verdad? Me lo enseñas Que pervertida ¿Qué quieres que me enseñe? Vale Pues parece que sí Vale Muy bien El alto invocador Oayan Se lo dio a uno De mis antepasados Úsalo bien Perfecto Vale Pues ya tenemos Todas las armas Y al parecer Ese trofeo no salta Así Vale Ahí está Maestro de las armas Muy bien Pues un trofeo Que no tenía pensado Conseguir aquí Pero Al parecer Pues también Se ha conseguido Vale Muy bien Pues como os he dicho Tienes que ganar Cinco partidos De liga Para que la dependiente De aquí Del bar Os dé este arma Vale Ahora solo falta Mejorarla Con el símbolo Que hemos cogido antes Y el emblema El emblema Bueno forma parte De para mí al menos Un reto Un reto del juego Porque se tarda muchísimo En conseguir la verdad Porque para ello De hecho Hay que sacar antes Los tres turbos De Waka Que son la ruleta De chutes Que ya la tenemos La ruleta de estados Y la de los aurots Que ya os tiré En un capítulo Por supuesto Como conseguir Tanto las ruletas Como el El emblema Vale Y así ya Pues tener todas las armas Al tope Chicos Que nos queda solamente Esta La de Waka Así que Pues Vamos a A coger Las siguientes Friates Vámonos de aquí De Luca Porque ya no hay Nada más que hacer Chicos A ver Veamos Veamos La siguiente esfera Que nos falta Por conseguir Está En el ferry Donde fuimos a A Kilika En el principio del juego Desde Beside Hasta Kilika Por tanto Vamos a A la Isla Versailles Venga Si no me equivoco Dicha esfera Que nos queda Está en el En el camarote Del barco Así que vamos a A intentar conseguirla Aquí como ya sabéis Bueno Está el símbolo De la luna De Yuna Al principio del juego Lo sacamos Si vais aquí A la izquierda En la playa Pues llegaréis A otra A otra parte De la orilla Donde está Este cofre Que seguirá estando Supongo Vacío Claro ¿Verdad? Si Ahí está Vale Pues nada Vamos a coger El barco Venga El arma de Waka Por cierto Que no lo he comentado Chicos Bueno Como es celestial Pues Contra más vida Actual Tenga Waka Referente a su máxima Pues se le más quitará Vale Ya sabéis Que todas las armas Pues Tienen un factor Que depende de eso De la vida De los personajes En este caso La de Yuna Y la de Lu Pues solamente depende Del PM Pero las demás Dependen de La vida actual De los personajes Vale De Riku De Kimari De Waka Y de Tidus En el caso de Auron Es al contrario Contra menos vida tenga Pues más quita A ver De 6 Al puerto Kirika Y las demás zonas Tío ¿Qué pasa? No estamos en el principio Del juego otra vez No salen marcadas Bueno Vamos a ver Vamos a ir A la parte de abajo Si quieres dormir Ve al camarote Cuando despiertes Ya habremos llegado Vale Pero no quiero ir Al camarote Hostia puta Déjame bajar Asquerosa Que no quiero dormir Nada No se puede bajar Joder Pues que te den A ver Aquí está Esta es Has encontrado La esfera Jets Pues venga A ver Que se cuece Por esta esfera Vamos a ver La esfera No se puede A ver León de Beside No os lo perdáis Que bueno Parece que te has perdido Muchos capítulos Braska Si ya está conseguido No se puede encontrar Una forma de volver Pero no es tan fácil 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 Braska No es tu culpa No es tu culpa No es tan fácil Estás la persona Que deberías estar cuidada No querías que a tu pequeña Que llorara Ella estará bien Ella es fuerte Como su madre Bueno De momento Eso de que no llora Ya se la he visto una vez llorar En Macalania La escena esa tan emocionante Que vivimos con Tidus A ver Vale Pues ya conseguida Esta esfera Vámonos de aquí No hay nada más que hacer Esta esfera Solamente salta ahora Vale Cuando conseguís el barco Pues venís aquí Desde Beside No se si desde Desde otra parte Se puede conseguir Desde Luca por ejemplo Si montáis en el barco Pues igual también Se podría sacar Pero En fin Me encanta ayudar Ya lo sabes Me alegro Oh yeah I found this In one of the chocobo nests The other day It's no use to me So I want you ¿Qué me das? Espera amiga Venga Venga hasta luego Majete Que te cunda con el chocobo A ver si te come A ver Vamos a ver ¿Este qué hace aquí? Parece que estás cagando Tío ¿Qué haces? No me gusta este barco volador ¿Y qué haces aquí entonces? Pues tírate Por la borda Si no te gusta Nada Bueno A ver Entonces ahora sí Vamos a dormir No quería dormir Pero bueno Venga Te voy a hacer caso Esta vez Si no De aquí nos salimos En mil años Vale Estamos en Kirika De esta De esta amable Viejecita Con este cofre Que ya sabéis Que este cofre Bueno está ahí de pega No se puede No se puede abrir Vale Pues podéis comprar Las defensas Que hicimos Con el truco De Gilles Las compráis Las que sean Las mejoráis Con Revitaliana Puros Gastando 10 Fluidos vitalizantes No 10 no Son 12 creo Y luego las vendéis Para empezar a sacarlos Con más pasta Chicos Así que Bueno vamos a por la siguiente esfera Que nos queda Que no sé dónde está Por cierto A ver Vamos a ver Vamos a ver dónde estaba La de A ver La de la llanura De los rayos La conseguimos La de Guadosalán También La del río de la luna Nos queda La del camino de Migen Vamos a ver Creo que sí Nos queda esa Donde conseguimos Sí creo que es esta Donde conseguimos El símbolo de Saturno De Auron Pues ahí está Esta esfera Así que vamos a por ella Vamos a coger un Chocobo Ya que estamos Para llegar antes A ver un Chocobo ¿Quién coño Alquila Chocobos aquí? Eras tú Creo ¿Verdad? Sí Mil Giles Bueno Como me salva la pasta Venga A ver Estoy en dudas Realmente De si esta esfera Se consiguió o no Pero Me da a mí que no Que esa esfera Tiene que estar ahí Sí o sí Y es la última Además La que nos queda Las demás Pues ya las conseguimos De todas formas En la descripción Chicos Como ya hemos conseguido Bueno Varias esferas Anteriormente En otros capítulos Pues os la dejaré En la descripción ¿Vale? Todas las esferas Donde están situadas Pues En la descripción De este episodio La pondré ¿Vale? Inclusive La de Brasca Y la de La de Jets Que todas ellas Bueno Van Van unidas ¿Vale? Diez esferas de Jets Bueno Van contadas con esas dos Hay ocho de Jets Una de Brasca Y una de Auron En total Pues hacen esas diez A ver Choco si la ves La esfera Vamos a ver Si está aquí O no está aquí Como no esté Me cago en todo Vale Esta es Perfecto Sí No estaba conseguida Entonces Pues venga A ver Hostias Me suena a que va a ser El come Chocobos Que ya le dimos Una paliza Hace mucho tiempo No sé por qué coño Está aquí otra vez La verdad ¿Dónde tío? No lo veo ¿Dónde está? Vale Auron ha aprendido La última técnica turbo Huracán Vale Eso es que ya están todas Entonces Muy bien Ahora veremos Para qué es ese turbo Chicos Y lo que hace Y efectivamente Ahí está el trofeo Vale Mensajero del pasado Muy bien Ya tenemos todas Vamos a ver Bueno Este turbo de Auron Es el más potente Que tiene Si no me equivoco Dos golpes Si no me equivoco También al usarlo Bueno Ralentiza bastante Los turnos de Auron Vale Pero dado que es muy potente Pues merece la pena Utilizarlo Vale Porque son dos golpes Que causan bastante vida Así que La combinación Bueno Es un poco complicada También Ahora mismo No recuerdo Los botones Que había que pulsar Pero bueno Utilizándolo Pues ahora Bueno ahora Cuando se utilice Pues Ya se verá chicos Así que Ya que hemos conseguido Todo esto Vamos a dejarlo aquí Así que nada Fin del episodio Chicos Si os ha gustado Pues comentarlo Como siempre Vale Gracias a los que me seguís Y hasta la próxima Hasta la próxima ¿Qué?